secretos de los famosos quererlo todo con michelle y danilo le ganó en audiencia a los oscar la famosa telenovela quererlo todo famosa producción de ignacio sada llegó a su final el pasado domingo 25 de abril y su último capítulo encabezó el rating del día por encima del reality survivor y la entrega virtual de los premios oscar y es que según la columna de opinión del periodista de espectáculos alex café la novela protagonizada por michelle renault y danilo carrera alcanzó los 11 puntos de rating mientras que la eliminación de survivor junto 5.9 y la transmisión de los premios oscar obtuvo apenas 1.6 el domingo survivor presentó juego de eliminación entre memodorantes y vela de la vega la participante más polémica de la competencia que fue eliminada tras su derrota a pesar de la gran polémica quererlo todo superó por mucho al reality deportivo en televidentes aunque su puntaje perdió la posibilidad de incrementarse por una decisión de la producción y es que el periodista aseguró que televisa recortó media hora del capítulo que cerraría el dicho drama y es que su duración original era de dos horas y media quedando únicamente de dos horas y es que quererlo todo según el conductor de sale el sol podría haber superado los 2.750.000 espectadores que registró si la cadena no hubiera aplicado este recorte de tiempo quererlo todo se estrenó a principios de noviembre del año pasado y desde su primer capítulo fue total éxito el lunes 9 de noviembre el estreno de la telenovela quererlo todo protagonizada por danilo carrera y michelle renault fue sintonizada por aproximadamente 3 millones 200 mil personas lo que lo volvió el segundo programa más visto y fue únicamente superado por la retransmisión de la novela soy tu dueña en ese momento según la revista people en español la novela también superó el writing del programa ventaneando ya que ese día únicamente registró 850 mil televidentes quererlo todo es una versión libre de la historia argentina herencia de amor esta fue la primera adaptación de la historia para los televidentes mexicanos la novela desarrollada en el pueblo del rosario sonora está protagonizada por sara corrales scarlett gruber víctor gonzález alexis ayala y la expareja danilo carrera y michelle renault y es que la interpretación de danilo carrera y michelle fue la primera de ambos siendo pareja en la vida real pues en sus papeles anteriores sus personajes habían sido amantes en la ficción la primera vez que trabajaron juntos fue en la novela pasión y poder en este drama televisivo producido por josé alberto castro la expareja actúa en compañía de susana gonzález jorge salinas y jose pablo minor sin embargo el auge de ambos se dio en el éxito de nicandro díaz la novela juvenil hijas de la luna que se estrenó en el pasado 2018 dicha telenovela es la versión mexicana de la novela colombiana las juanas donde los protagonistas fueron michelle y danilo quienes interpretaron a la pareja de juana victoria ramírez y sebastián oropesa ruiz a raíz del éxito que tuvieron juntos su nueva aparición en la telenovela quererlo todo generó grandes expectativas pues serían pareja también en la ficción y a ti que te pareció este rating que tuvo quererlo todo en su gran final déjanos saber en los comentarios si te gustó este vídeo regálame dedito arriba compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy carla hasta la próxima la próxima